¡Familia, una cuseta! Señor Jonathan Arroyo Morón y Rosario Morón Muñoz, tenemos vuestras cartillas del banco en la cabina. Si no venís antes de 10 minutos nos iremos de fiesta. ¡No es broma, aquí las guardamos! ¡Venga familia, un 2.000.000 pilotos en Zagatán! ¡Ole, Alba Vierda! ¡Soy vinero! ¡Ay, que ya esteu cansados! ¡Ayam, el próximo graciós que em torni a tirar una botella! ¡Pobre cap, gilipollas! ¡Aquí venim de fiesta! ¡Parebé! ¡Ayam, si te enteres ya de una puta vegada, home! ¡Aquí venim de fiesta! ¡Desde luego familia, que es una llástima que siguem 2.000 o 1.000 o els que siguem! ¡Y hagin dos subnormals! ¡Nos hemos dejado allá el rotllo de la festa per dos! ¡Al carrer, hombre! ¡Al carrer! ¡Ole, hermano! ¡Eso que está boxeando! ¡Esto no es un ring! ¡Aquí se viene a pasarla bien! ¡Te enteras! Últimament, m'estic fixant molt i no sé què passa, que només veieu quan sentiu els dos temes comercials. ¿Qué pasa? ¿Que no teniu ganes de ballar o no teniu ganes de fiesta o què passa? Espero i estic convençut que posaré aquesta, aquest disco, i ja veureu com us posareu tots a saltar. ¡Ajuntos iguales! ¡You wanna live! ¡You wanna die! ¡Trill, seeker! ¡Put your hand! ¡Again! ¡The speaker! ¡You wanna live! ¡You wanna die! ¡Trill, seeker! ¡Pot your hand! ¡Again! ¡The speaker! ¡El car! ¡Trill, speaker! ¿Sí? ¿Lo veieu? Sempre esteu esperant el moment del pujarem del mateix disco. Pues avui us encanxereu d'aquest disco perquè el penso posar fins que us encanseu. O sigui que ja us ho veiem, ja ens hi comenceu a espavilar allà d'una puta vegada. Bueno, família, no us preocupeu perquè aquest disco aquesta setmana vam comprar sis còpies i trencarem tots els vins que s'acaben. I com podeu veure, família, tornem a començar! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.